Música Quiero decir, si puedo pedir, que apartes de miles de camis, y a cada deseo, su amargura, ahora quema, y luego he cambiado, y no sé por qué he pensado, yo tenía fe, cuando comencé, que ahora estoy triste, cansado, y cabrido, de tres años, y me parece, que es un tienda, y que más, puede un hombre hacer, si he de morir, que se da todo lo que tú quieres de mí, deja que me oye, que me claven en la cruz, quiero ver, quiero ver, mi Dios, quiero ver, quiero ver, mi Dios, quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor, si he de morir, dime si es por qué ser mejor de lo que tú eres, dime si me gusta con la fuerza de cumplir, quiero ver, quiero ver, Quiero ver, Quiero ver, Quiero saber, Quiero saber, Señor, al morir te voy a conseguir, al morir te voy a conseguir, Quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué te morí? ¿Por qué? Dime por qué quieres que te clave en tu voz Cuéntame el motivo, dame un poco de dolor Dije no es inútil, tu deseo me moriré Enseñaste como el cuantón, pero no el porqué ¡Ah! Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor, cuando mueras Mírame, por favor Mírame, por favor Mírame, por favor Mírame, por favor Tengo miedo de que ya todo termine Dios, yo lo empecé Mírame, por favor Mírame, por favor Mírame, por favor Mírame, por favor Mírame, por favor